El hombre que estremeció a Colombia al avanzar sorpresivamente a la segunda vuelta de la elección presidencial realizó una visita relámpago a Miami. Y aquí, Rodolfo Hernández aseguró que hay un plan para asesinarlo. Cancelamos a partir de hoy. Usted no sabe, Rogelio, que están haciendo planificaciones macabras y yo creo que van a terminar planificando crímenes. Y entonces, como estoy avisado, soldado avisado no muere en guerra. Una de las contadas entrevistas que concedió fue para Noticias Telemundo. Ayer, por primera vez en el tracking de RCN, su rival lo superó por décimas de punto. Hoy lo vuelve a superar, pero ya casi por dos puntos. ¿Qué está haciendo mal su campaña? ¿Qué está haciendo mal usted, ingeniero? Yo creo que nada. Todo esto de las encuestas es importante. Yo no peleo contra ellas. Son fotos de un momento. Todavía nos faltan 10 días para la elección final. La gran encuesta es ahorita, el 19 de julio. Yo creo que vamos bien. ¿No le provoca inquietud? No. Yo soy tranquilo. Así he sido. En la primera vuelta yo siempre iba perdiendo con FICO. Y por 6 y 7 puntos. Y el día de la elección, mire cómo quedó. 6 millones contra 5. Un millón de votos de ventaja. Yo creo que en esta vamos a pasar los 13 millones de ventaja en votos. La tranquilidad del ingeniero contrastó con el nerviosismo de miembros de su equipo, porque la entrevista fue interrumpida en este momento. Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción. Y sin embargo, usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso para que la gente sepa? Mire, Rogelio, eso no me metieron uno. 200 procesos. 200 procesos. Se pasaste este tiempo. Gracias. Pero deja que responda eso nada más, porque si no queda inconcluso. Deja que termine de contestar nada más, por favor. El candidato se veía muy contrariado, pero estaba dispuesto a completar su respuesta. Yo no debo nada. Tengo el alma limpia. Pues contestemos y contamos. Total de que usted no puede pretender, Rogelio. Haceme esa pregunta para desprestigiarme. Cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia. Yo no me he robado un peso. Ni nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré. En Miami, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. ¡Gracias!